El pensamiento de no tenerte rompe mi corazón Porque te quiero mucho mi vida y porque tú eres mi amor Tú eres la estrella de mi cielo y también todo mi mundo Y quiero que sepas mujer que tú eres mi futuro Tú eres la mujer que yo quiero La mujer que yo adoro Tú eres la mujer que yo quiero La mujer que yo adoro Tú eres el amor de mi vida Y todo lo que he deseado Y no más estoy esperando A ese día que arrodillo Tú eres la mujer que yo quiero La mujer que yo adoro Tú eres la mujer que yo quiero La mujer que yo adoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!